Hola que tal mis amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el informativo más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido de la presente emisión en titulares. En medio de escenas de dolor y consternación, sepultan en el cementerio Lingenio, distrito municipal de Santiago Oeste, el cuerpo sin vida del adolescente Donnelly Martínez, ultimado de dos disparos por un agente de la Policía Nacional. Representativos de organizaciones populares y sociales, condenan muerte del adolescente Donnelly Martínez. presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, pide sanciones drásticas contra los agentes policiales que actuaron donde murió el menor Donnelly Martínez. Colapsa tubería mayor del Agueducto Cibao Central. Decenas de viviendas resultaron afectadas en el sector bellavista Santiago. Aplazan para el 14 de marzo, la audiencia preliminar contra hombre que asesinó pareja de esposo en Santiago Rodríguez. Estos son los titulares de esta emisión. En el aire, resumen Cibao. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Cibao Meet sabe a nosotros. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de su informativo resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez. Aquí están las noticias con sus detalles. En medio de escena de dolor y consternación fueron sepultados la mañana de hoy en el cementerio El Ingenio del Distrito Municipal Santiago Oeste. El cuerpo sin vida de Yoneli Martínez, el jovencito que fue asesinado de dos impactos de balas por un agente de la Policía Nacional. Una multitudinaria caravana recorrió todo el trayecto desde la calle Mella, donde fue velado el jovencito, hasta llegar al Campo Santo ubicado en el Distrito Municipal Santiago Oeste. ¡Gracias! Con velas encendidas y a ritmo de consignas, familiares vecinos y residentes de distintos sectores de Santiago, formaron un mar humano para reclamar justicia por la muerte del adolescente Doneli Martínez, ultimado de dos impactos de bala por parte de un agente de la Policía Nacional. ¡El pueblo está contigo! ¡Antonín, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Antonín, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Antonín, querido! Durante todo el trayecto, los manifestantes reclamaban justicia, mientras que la marcha estaba siendo custodiada por un amplio dispositivo policial. ¡Nos decimos criminales! ¡Eso es justicia! 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 La expresión de dolor se hizo sentir en el mismo lugar donde cayó abatido el jovencito, que fue alcanzado de dos disparos, que él arrancó su vida joven. Tenemos que compartir. Ellos lo que están es para cuidarnos, no para armar costanos. Ese muchacho no le metió con nadie. Fijo sano, trabajador, honrado. Ese niño también, que ya era un futuro que iba a haber. Ahí pedimos saludos a San Jorge. Volvía de un, tal vez, encojonado, tal vez, porque tal vez lo pusieron ese día, y tal vez no quería, tal vez ese día. Sucedió ese problema. Pero en verdad, nadie, la policía no está su puesto, está jalando almas a gente desarmada. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no, no! Estoy de tu casa. Estamos aquí, vamos a ir. Vamos a ir. En Santiago se viven momentos de tensión y mucha indignación por el lamentable suceso. ¡Abajo la mediocre, que viva la democracia, que muera la policía! ¡Que viva la justicia, que viva la justicia! ¡Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Representativos de organizaciones sociales y populares de la ciudad de Santiago condenaron el asesinato del adolescente de 11 años de edad caído de manos de agentes de la Policía Nacional. Que una vez más se pone en evidencia la brutalidad policial con el trato de la ciudadanía. No es posible que en una simple actividad cultural como es el Carnaval de Santiago estemos enviando a la acción rápida, organismos que están destinados para casos extremos y que la ciudadanía vaya percibiendo las acciones criminales contra la ciudadanía. No es el único caso. En Cienfuegos han asesinado a varios jóvenes también, incluyendo niños. Han asesinado a pastores evangélicos, han asesinado gente inocente como una práctica criminal de la policía. Hecho este que evidencia la necesidad de disolver ese organismo policial y generar una nueva policía civil que proteja a los ciudadanos, no que los persigan. Mientras ocurren hechos de esa naturaleza, se incrementa la delincuencia, se incrementa los cobros de peaje en los puntos de droga y el chantaje a los jóvenes porque andan en una motocicleta que apresan por decenas todos los días en esta comunidad. Por lo que estamos rechazando esta acción criminal contra la ciudadanía en el caso de este joven inocente, menor de edad, que fue asesinado por parte de agentes policiales porque es una práctica y una conducta. Y no puede quedar impune. Y sepan que hay una comunidad indignada, un pueblo indignado, que se equivocaran con este caso, saben, que tendrán la respuesta de grandes movilizaciones sociales a las cuales el movimiento social popular va a acompañar el dolor y el luto de esta familia. El presidente de la Central Nacional de Trabajadores de Transporte, Juan Martínez, condenó la muerte del jovencito Yonelli Martínez, quien cayó abatido en medio de la fiesta carnavalesca por un agente de la Policía Nacional. Y el presidente de la República tiene que darle la lectura que esto lleva, porque esto no puede quedar impune, porque hay que dar una señal ejemplarizadora frente a una policía que está para protegernos y en los últimos años, en lugar de protegernos, ha estado matándonos. Siguiendo con más informaciones, el Ministerio Público del Distrito Judicial de la provincia de Santiago solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional que apretó el gatillo y ultimó al niño de 11 años, Yonelli Martínez. El Ministerio Público informó que solicitará un año de prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional, Alejandro Castro Cruz, imputado de ocasionarle la muerte a un niño de 11 años durante la celebración del carnaval de Santiago. Castro Cruz, de 30 años de edad, fue arrestado por la vinculación al caso y será presentado en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago para conocerle medidas de coerción, informó el fiscal titular de Santiago, Ospaldo Bonilla. La tubería mayor que lleva el agua desde la planta La Noriega hacia la ciudad de Santiago y otras poblaciones del Cibao colapsó en el sector bellavista de la ciudad de Santiago. Decenas de viviendas se inundaron con la ruptura de una tubería mayor que impulsa el agua potable desde la planta de tratamiento La Noriega hacia la ciudad de Santiago y otras poblaciones del Cibao. El colapso de la tubería mayor se registró en el sector bellavista, Santiago, situación que provocó alarma entre residentes de la zona suroeste del casco urbano. Brigadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán se integraron a las labores de resolver en la menor brevedad de tiempo posible la enorme avería. Ahora conectamos con nuestro compañero de labores, Dani Rojas, quien se encuentra en las calles del municipio de Moca, consultando a la población con relación a la celebración del Día de San Valentín. Adelante, Dani. Gracias, gracias, muchas gracias, Martínez. Buenos días, amigos. Hoy vamos a realizar una entrevista, a preguntarle a las personas cómo se sienten en este día y qué creen del amor y la amistad. Así es que en breve estamos en las calles de Moca entrevistando a varias personas. Yo creo que sí, porque mira, me casé hoy exactamente hace 55 años, mi esposo murió hace 7 años, duramos 48 años de casada. Yo soy la esposa de Juan Santos y, claro, amé a ese hombre con toda mi vida y hoy ando así como de pará. ¿Qué significa para usted? El amor es algo inmenso porque el amor está dentro de uno. Amar es querer y darlo todo a cambio de nada. Se llama el amor para el profesor Cirilo Jiménez, quien le habla. ¿El significado de este día para ti? Es uno de los días más bellos que existe. Yo me encuentro bien, porque tengo 30 años con mi esposa y estamos como el primer día. Entonces, ¿tú crees en el amor? Claro que sí, que no creen en el amor se pueden morir. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Sobre todo mucha sinceridad a mi pareja y respeto. Y dependiendo cómo usted se lleva con su pareja es que usted le hace su buen regalo. El mío de mí, claro que creo en el amor, porque creo en Dios y el que cree en Dios cree en el amor. Bueno, el significado de San Valentín es algo tradicional, pero mayormente ahora mismo la venta está crítica, no se está comprando nada ahora. Pero tú crees en el amor, ¿no? Pues claro que sí. ¿Por? Claro, el amor existe, el amor y la amistad siempre es obesidad. Bueno, sí, yo creo en el amor. ¿Por qué? Porque existe el amor a Dios. Lo más bonito es uno levantarse con la persona que uno ama todos los días. Bueno, ¿tú no has tenido decepción en el amor? Claro que sí, porque somos humanos y hay personas que se equivocan. Yo hasta ahora no me he equivocado, pero sí hay personas que se equivocan. Yo estoy feliz con mi pareja. Muchísimas gracias y felicidad. Celebrando el día de la amistad. Adiós. El día de la amistad. El día de la amistad. El día de la amistad y la amistad. Ok. Bueno, un día muy bonito, muy especial. Sí, aunque todos los días, días del amor, pero hoy es un día más especial. Entonces, ¿tú crees en el amor? Claro que sí. ¿Y estás comprando tus regalitos aquí? Sí. Ah, qué bueno. Entonces, gracias y felicidades en este día. Depende, ¿se cree? Depende de... De cómo lo traten a uno. Bueno, ya contestó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martínez, desde Moca. Para Resumen Cibao, Dani Rojas. Nuestros embutidos saben a tradición, saben a compartir, saben a calidad, saben a familia. Cibao Mint sabe a nosotros. Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Gracias, Dani. Ahora, desde Moca, pasamos a la provincia fronteriza de Dajabón, con el periodista César Montesinos. Adelante, César. Muchísimas gracias. Así es, como ustedes efectivamente adelantan. Debido al clima que existe de tranquilidad entre Juana Méndez, Dajabón y Cabo Haitiano, pues el comercio continúa fluyendo normalmente. Por tal razón, se realizó un encuentro con empresarios, así también representantes de comerciantes del mercado fronterizo y varios ministros para viabilizar cada día más este comercio. Hablamos de lo que pueden ser almacenes fiscales o grandes depósitos, acopios en la frontera para lo que se les puede exportar. Es que haya una mejor comercialización con nuestros hermanos haitianos, que haya una comercialización fluida, que no existan inconvenientes. Ya el mercado binacional es un mercado grandísimo. Nos ha sorprendido el volumen de diferentes ramas de las industrias nacionales que están participando aquí. Lo que nosotros requerimos de ustedes, yendo al grano, es el fortalecimiento del sector comercial. Tanto empresarios como ministros y comerciantes que laboran en el mercado fronterizo de Dajabón expusieron que deben cada día brindarse todas las facilidades a los comerciantes que laboran en este mercado fronterizo. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información. Vuelvo con ustedes a los estudios. Fast Track, compañía constructora, especializada en diseños y construcción de tiendas y restaurantes. Ofrecemos servicios de mantenimiento en general. Todos los trabajos son garantizados, con un personal altamente calificado. Ingenieros y arquitectos que están al tanto en la tendencia de la construcción moderna. Fast Track, estamos en Santo Domingo, República Dominicana, en la calle Winston Garnot, número 26, Egren, Sánchez, Quisqueya. Teléfono 809-562-1995. En Puerto Rico, barrio Martín González, en la calle Greda, número 380, en Carolina. Teléfonos 786-280-3456 y 786-423-9273. Y en Miami, Florida, Estados Unidos, 12,821. Web 135, teléfonos 786-280-3556 y 786-423-9273. Fast Track, estamos a su servicio. Siguiendo con más informaciones, fue aplazada para el 14 de marzo la audiencia preliminar contra un hombre que asesinó una pareja de esposo en el municipio Sabaneta de la provincia de Santiago Rodríguez. La Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia de Santiago Rodríguez aplazó para el 14 de marzo la audiencia preliminar que se le sigue al señor Carlos Juan Rodríguez García, acusado de asesinar a una pareja de esposo. En un suceso ocurrido el 7 de junio del año 2022, en el hecho murieron la pareja de esposo compuesta por Marielis Anabel Vargas Villalona y Kendri Peralta Barrientos. Y los familiares están solicitando al tribunal la pena máxima de prisión de 30 años. La noticia, su pena máxima, que le prevengan su pena máxima, porque fue dos muertos y dos heridos. Un caso, son sobrevivientes, dos muertos y dos heridos. Entonces, ese es un caso muy lamentable. Estamos rompidos con ese caso. Un caso así no hubiera sucedido en Santiago Rodríguez por primera vez. Y esperamos en Dios que no siga sucediendo, que nos dejen que se pudra la cárcel, que se pudra la cárcel. Eso es lo que queramos, eso es lo que pide la familia, los amigos, los vecinos, y el pueblo, y el país entero. Fue promovida para el 14 de marzo motivado a que falten algunos datos de las personas heridas. Y nos dieron esos días para que ellos depositen esos datos. O sea, que veamos la situación un poco positiva para esa fecha, para ver si solucionamos el problema de estos pueblos. También le damos las gracias al pueblo que ha asistido aquí, a todas las personas. Y a aquellas personas que no han podido llegar, pues, para el 14 de marzo a las 9 de la mañana. Es una audiencia única. Es la primera que vas a comenzar. Y así vamos a ir efectuando cada día lo que nos parte. Mi hija María, que me la mataron. No sé por qué, porque ese hombre entró loco a ese negocio. No sé, porque yo no lo conocía. Y ella tampoco no lo conocía. Y pedimos justicia. Que se haga justicia. Que esa muerte no quede en público. La información desde Santiago Rodríguez la sirvió Carlos Bueno. Pequeños y medianos comerciantes del municipio de Mao, provincia de Valverde, montaron una vigilia frente a la gobernación provincial. Ahora les digo el porqué de la protesta. Pequeños y medianos comerciantes del municipio de Mao, provincia de Valverde, montaron un piquete en la parte frontal de la gobernación provincial en protesta por la reducción del horario establecido de expendio de bebidas alcohólicas. La gobernadora desde aquí nos recibió una comisión de los comerciantes y prometió buscarle solución al pedido. Así que nosotros lo que queremos es que nos busquen la solución, que nos dejen trabajar, porque no hay gente más trabajadora que el que vive en Valverde, Mao. Todo el maestro es trabajador. Entonces, si no nos dejen trabajar nosotros, ¿de qué van a vivir esas familias que son de nosotros, que trabajan en la misma compañía de nosotros? ¿Cuál es la respuesta que usted nos da a nosotros como comerciantes de Valverde, Mao? No, yo no fui a parar. El Sando y Coyano, nosotros somos parte de la asociación de bares, fumadores y drinks. Lo que le pedimos es que nos dejen trabajar. Esto es algo que estamos de acuerdo con la comunidad, con todo, pero hay que dejarnos trabajar. Cuando se hicieran los negocios hasta las 12 de la noche. Lo que queremos es que nos dejen trabajar. Como dice Payado, ni el Sando, somos padres de familia y de nuestro negocio depende de todos ellos que están ahí. Lo que queremos es que nos den dos horas más, por lo menos viernes sábado, como estaba. Entonces habrá que esperar a las 12 de la noche. Y los negocios no están dando. Porque tenemos que estar a las 12, entonces la gente llega tarde a beber a los negocios. Eso es lo que queremos, que nos dejen trabajar. Así están las informaciones en el norte de la República Dominicana. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este mismo canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. ¡Gracias!